Bueno, en Santa Terecita, alrededor de las 11.30 horas, ahí en la calle 34, entre 10 y 11, un muñecho de sangre entre dos vecinos. Aparentemente, por lo que se pudo saber, en la vivienda se encontraron dos personas, uno de apellido César, un conocido vecino que se dedicaba a la construcción y la plomería, reunido con otra persona de apellido Heredia, en los cuales, bueno, en un momento de esa charla, ocurrió que el señor César tomó un arma y le disparó al señor Heredia, ocasionándole la muerte. Después se retira de sus domicilios, se cruza en terreno enfrente, y él mismo se produce un impacto también en la zona de la boca, suicidándose. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Aparentemente, el problema sería de índole económico entre ellos dos, pero bueno, todo estaría investigativa. Gracias. 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 Gracias.